¿Qué es lo que ha tenido el maratón ciclista en el menor tiempo posible? Fran, muchas gracias por atender al ciclismo a fondo y nos interesa mucho saber de primera mano las impresiones que has tenido, cómo llegas hasta el ciclismo de largas distancias, los consejos que puedes dar a la gente que aunque no se vayan a apuntar a una Madrid, Gifo en Madrid, Balabarín, Brest, París, la meca de las ciclomaratones de largas distancias, pero creo que tu experiencia es muy buena. Todos queremos hablarlo. ¿Qué es lo que ha tenido el maratón? Me ha enganchado mucho. A grandes rasgos, para los que no estén muy informados y vean por primera vez una información relacionada con esto, explícales en puntos breves de qué se trata hacer, porque esto es una actividad en la que si eres capaz de no dormir durante muchísimas horas lo puedes hacer de una tirada. Nadie te ordena cuándo duermes, cuándo duermes. Explícales más o menos las cuatro o cinco horas más básicas de qué se trata una prueba de 1.200 kilómetros sin parar. Lo que consiste es que tú te organizas realmente tu planteamiento sobre la prueba. Entonces tienes que pasar 15 controles, en este caso una Madrid Fijón, más o menos están distanciados uno de otro sobre 80 kilómetros y los 80 kilómetros tienes que ir por un mes carreteros que te ha dictado la organización. Pues bueno, hay gente que no va a ir para abajo para controlar que esto sea así. Entonces lo que se trata es que tú impones tu ritmo, tu velocidad, si quieres ir por frente, si quieres ir solitario, cuándo quieres dormir, cuándo no quieres dormir. Bueno, la primera noche, al salir de la noche, se hace toda el tiro normalmente, nadie duerme, no creo que haya dormido nadie, y es en la segunda noche cuando te planteas si quieres parar a dormir o quieres continuar, según tú lo que me hayas entregado o tus facultades o como vayas viendo. Eso es algo que va variando a medida que pasan los kilómetros, te puedes haber planteado un objetivo, pero según te encuentres en la prueba, bien o mal, pues puede ir variando unas horas arriba, unas horas abajo, un ciclo barato muy largo, y el hombre del mazo no viene una vez, viene tres, cuatro, cinco veces, hay que saber que habrá momentos mejores. Entonces, hay de los controles, se llama cartilla, y es eso, vas viendo un poco cuando va ir siendo tu evolución y te vas descubriendo a ti mismo dentro de esta prueba. La mecánica de entrenamiento, imagino que es la base de lo que puedes hacer, no puede participar cualquiera, exigen las brevets, los maratones previas, como tú bien has dicho, son de tres kilometrajes determinados, ingrescendo, para que cualquiera no se meta a hacer esto. Define brevemente cuál es la evolución que tú ves en los 200, en los 300, en los 400, en los 600, ¿qué consideras tú que aportan para tu entrenamiento cada una de estas bases? Sí, la breve 200 me sorprendió por la gran velocidad que llevaba la gente. De hecho, nos vimos en cabeza ahí unos cuatro o cinco ciclistas y fue muy rápida. Es más, es más asequible, es más asequible, es más asequible. Ahí, de hecho, participaron gente que luego no iba a hacer nada más difícil y venía, pues un poco, a participar en esta prueba porque debaría como entrenamiento. De hecho, participaron bastante ciclomáster y gente que competía y fue bastante durilla, ahí fue a mucha velocidad. En la de 300 realmente participó la gente que llevaba a hacer la Madrid Fijón. Es algo que en el ciclomáster no les viene bien, a 300 kilómetros no tiene sentido. Con lo cual ya viene gente que sigue realmente, se está preparando la prueba. La de 400 para mí fue algo durilla porque nos pilló mala climatología y entonces ya se sale de noche, en el mes toda la noche rodando. Y fue algo durilla, aparte de, bueno, tenía otras cosas en la cabeza. En esto tienes que ir con la cabeza muy bien, no sabes, sabiendo lo que estás haciendo. Estamos hablando de que es un on stop, prácticamente como si fuera de Madrid, Santander, sin parar, 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 sin parar. De esto hay unos tiempos determinados, o sea, hay una hora de comienzo y una hora de final. Entonces, tú puedes llegar antes, pero no puedes pasarte la hora de final, con lo cual, sí te va obligando a no descansar, bastante. Y la de 600 fue un poco ya la prueba, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver cómo estamos realmente, a ver físicamente, cómo nos encontramos de cara a Madrid-Fijón Madrid. Y, pues bueno, yo en concreto le hice sin dormir porque quería probarlo, pero la mayoría de la gente sí que para dormir. Y fue también, pues, sobre algo dura. De hecho, tuve la oportunidad de hacerla por el mismo recorrido que se iba a desarrollar a Madrid-Fijón, en lo cual te da muchas tardas. Para saber, una vez que llegas allí, en este caso a Fijón, después de 600 y algo kilómetros, pues ves cómo va a ser la vuelta. Y realmente sabes que estás en algo serio, en algo duro. Y que, efectivamente, si no lo puede hacer cualquiera que no haya hecho antes una pre-clasificatoria, pues sencillamente porque si vas a punto, hay mucha gente que no ve la valentud de estar. Estamos hablando que en un plazo, aproximadamente desde enero hasta julio, unos siete meses, completas estas tres, cuatro actividades obligatorias, entre evento y evento, entre 200, 300, 400 y 600, ¿cómo ves esto el entrenamiento? ¿Es un entrenamiento simplemente de fondo o tú has hecho algún...? No, 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 algo específico, algo especial. De hecho, era el segundo objetivo que me había marcado para la temporada. El primer objetivo era hacer un Ironman en Cataluña y un Cup. Entonces, mi entrenamiento ha sido puro y duro de tirar dieta, de tirar dieta a larga distancia. He entrenado a la semana cuatro sesiones de natación, cuatro de carrera y cuatro de bici. Lo que se han ido es, los últimos meses, por ejemplo, antes del objetivo, que fue en mayo, del Iron Cup, pues sí que tuve un pico de forma importante para conseguir, ese último mes fue más de fondo. Pero entre medias los entrenamientos suelen ser con bastantes series y no tantas horas al principio, ¿no? Luego al final he llegado a unas 30, 25 horas y más grandes. Entonces, es bastante. Llega el momento, aparecéis todos con las luces encendidas, un día determinado, en alger que se saliera, y bueno, es el momento de la verdad. Entonces, tú no tienes referencias de la gente que va a ir, cómo va a ir. Me imagino que tu objetivo era hacer el mejor tiempo posible. Supongo que es casi más del 50% del entrenamiento es un entrenamiento mental. La fortaleza psicológica del randoner, en este caso, puede ser el determinante. O sea, en ese momento lo vives con tranquilidad, ves que ya es aquello que tanto tiempo has estado deseando, relácanos cómo es la salida. Pues en ese momento te vienen a la mente muchas horas de sueño, de haber entrenado, de haberte quitado estar con tu familia, de haberlo pasado bien, de haberlo pasado mal en la bicicleta, y desde luego es algo, no sé, indescriptible. Yo sí me había marcado un objetivo, era hacerlo 60 horas. Ya había dicho, me había dicho la gente, yo pensaba que sí, te acababa de hacerlo 60 horas, pero me había dicho muchos, ¿dónde vas? Solo tú sí, y los que lo hicieron hace cuatro años, tardaron 61 horas con 40, al mejor tiempo. Yo seguí dándole vueltas, luego fui a revisar todos mis cálculos y dije, de hecho, pues calculando, como lo había hecho en la Breves, calculando cuál sería mi desgasto físico y psicológico, calculé que sí, que me lo podía hacer en 60 horas, pues llena mi tiempo, no me interesa en este momento para nada, llegar ni el primero, ni el quinto, ni nada, ni el activo de la... Yo creo que cada uno tiene que tener ese objetivo, plantearse un nuevo en el tiempo, decir, quiero hacerlo de 80, de 75, de 60... Hay una salvedad, el más famoso de las largas distancias europeas es París-Los París, pero París-Los París, en los 1.200 kilómetros, no sé si lleva los 500 o 600 metros de desnivel acumulado, son características muy chicas, pero la Madrid-Fijón-Madrid, la geografía española no es esa, estamos hablando de una prueba muy exigente. Pasa de 3.000 kilómetros de nivel acumulado, de 3.000 metros de desnivel acumulado, y es muy exigente, además yo no soy excavador, yo soy un avión rodado. Y hay que subir puertos como el Pontón, le tengo metido en la cabeza así, además yo no llevaba desarrollos precisamente flojos, llevaban un 54-44 de plato, y un 12-25 hice con la breve de 600, vi que me atranqué y metí un 12-27. Soy el último de desarrollo muy grande, entonces sí que eso ha sido un hándicap importante, porque es todo subir, es un sube-baja, y es eso, el puerto en el Pontón son más de 40 kilómetros subiendo, como que, bueno, no, 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 no pude hacer el tiro, pero en ese momento, pues, el siguiente estafano, ¿no? La dinámica, más o menos, los 600 kilómetros los has relatado como son, sin el puerto de Pontón Pro en medio, pero consigues llegar a Gijón, creo que se volcaron bastante, lo que es el control de Gijón, yo creo que nos lo ha perdido a todos, sobre todo por la gente, en general, en todos los controles, ha sido muy, muy normal, entonces en Gijón, el control contaba con todo, con un gran centro, un gran polideportivo, toallas, comida, sitio masajista, tenía buenos mecánicos, que fue algo principal, porque no llevaba la rueda realmente destrozada, y entonces la pudimos cambiar, y eso te dio un poquito más de oxígeno, y la verdad es que el control nos aprendió a todo, con un chable de entrada, es algo que no te esperas, quien se ha cansado, y que invitaba a descansar, pero luego en ese control. Ya ahí surge otra madre Gijón, aquí, seguramente ya te apetece irte a un hotel, ducharte, pero ahí empieza realmente el, pienso que la parte más decisiva, que es el punto de vuelta, además, en los primeros kilómetros vas a tener que volver a subir a la meseta, con lo cual tienes ahora el espontón en la dirección dura de más, y bueno, ahí empiezan los problemas, porque hay un determinante, que es que, aunque no lleves mucha velocidad, el que es capaz de descansar menos horas, está aventajando al resto, y ahí empiezan a aparecer fantasmas, los que no están invitados, comentanos un poco, en qué momento sales con cierta lucidez de obvio, pero las cosas se empiezan a publicar, el sueño se acumula. Pues al principio, como he comentado, mi objetivo en esos centavos, pero a partir de ahí, pues, por decirlo de alguna forma, había gente que había venido a competir, y mi objetivo cambió, ya quise llegar el primer, entonces, tuve ahí a un grupillo, el signo de los ingleses y un francés, que iban pisando los talones, tuvimos alguna mirada de reojo, un poco desafiantes, el signo del francés de contadores, de cazado, al llegar al cifón 10 minutos después, no sabía de mi abría, la bicicleta, entonces, tuve bastantes dudas, y en realidad, no iba a parar a descansar el cifón, quería seguir, y quería haber parado más de adelante, pero, tuve que hacerlo, porque dije, bueno, pues si no puedes con ellos, únete a ellos, después de estar dos horas, tirando las coches metas en Gijón, sin poder dormir, ellos dormían plácidamente, y eso me ponía más nervioso, decidí salir, salí sin salir para Gijón, y bueno, pues emprendí camino, con muchas dudas, ya mi objetivo había cambiado, o sea, quería hacerlo, en las 60 horas, pero ahora es verdad que quería llegar el primer, no es una prueba competitiva, eso hay que dejarlo muy claro, pero sí que es verdad que los roces y los piques, pues como en cualquier marcha cicloturista, también existen, entonces, yo sé que nosotros cuatro, y ellos a su vez, con dos italianos que les seguían, y un montón de compañeros, han ido a estas cosas, que son la fe de la prueba. ¿Tú sales de Gijón a qué hora aproximadamente? Pues a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, sin haber dormido, de que salimos la gente a la siguiente, de la noche del día anterior. Entonces, ya nos estamos hablando, de que ya han pasado las 30 y muchas horas, y síndrome, y a cualquier otro lado, con nervios por haberme despistado a la ida, a 50 minutos en grande, el duro, con la rueda, había llegado con la rueda bastante mal, bueno, pues ya salgo bien, me salgo en cabeza, y afrontó la prueba con otro objetivo, que es no dormir hasta Madrid. O sea, ya sabía que si quería llegar antes que todos ellos, no tenía que dormir. Algo duro, algo que había intentado entrenar, pero solo había logrado hacer durante 48 horas, que es lo que había entrenado, había entrenado el sueño, dos finales de semana durante 48 horas. Entonces mi objetivo era no dormir ya, o sea, que iba a ser duro, 60 horas, significando días y medio, y eso... ¿Cuál es la primera hora del diablo? Exactamente, yo en mis entrenamientos de... que había entrenado el sueño, había descubierto cuáles eran mis peores días, mis peores horas a lo largo de mí, y es de 4 o 5 de la madrugada, y de 4 o 5 de la tarde. La hora de la fiesta. Justamente, entonces, lo que intentaba llegar siempre en esas horas, o cerca de esas horas, a un punto de control. Los puntos de control pierdes algo de tiempo por estudiando, también toallas, comes, descansas, ponirle todas las piernas un poco para arriba, para que se desbaje de esa semana acumuladamente, con ellas... Entonces, te voy a llegar en esas horas, y si era posible, por su vida, si las pingas me alcanzan, una tía de cartada. No lo conseguí en ninguna de las cosas de los días, llegaba siempre más tarde, estamos hablando que entre punto y punto de control, hay 80 horas, y eso era muy difícil. Entonces, el puerto, el puerto, fue muy duro. Fue muy duro, porque, bueno, entre tanto, pues, me iba cruzando con los compañeros que volvían, que intentaron llegar a la venta, con los últimos, ya había amanecido, era el 7 de la mañana, eso estaba bien, porque no lo iba a pillar con calor, y fue bastante duro, porque el puerto, aunque no tiene niveles muy grandes, del 4 o 5, pero, pues, con el cansado que habías acumulado, viendo solo por esas carreteras, pues fue duro, lo único que no salvaba era el increíble espectáculo, que, mira, más allá en estas condiciones, y el paisaje, que es espectacular, yo, por poner una banda sonora, me imaginaba rodando a la morda un caballo, con la música del malbóro, o sea, yo era algo increíble, cuando ya lo coronas, pues eso, te sientes un superhombre, y demás, y sabes que te queda ya la bajada, y años con lo cual vas un poco descansado, pero te miran la presión de cuando te cogerás, porque, vienes mirando todo el camino para atrás, de hecho, ya después, todavía ando por la calle, y voy mirando para atrás, y te quedaba en una obsesión, ha sido un estrés en realidad, eso, ¿no? Hasta, hasta cuando no te traiciona la percepción de la realidad, porque sabemos, bueno, que hay mucha gente que llega un momento en el que, claro, el cuerpo humano no tiene resistencia para esto, y empiezas, a transformar imágenes en pensamientos y visiones, pues nunca me había pasado, pero está en esta prueba, sin esta prueba, llegó un momento, saliendo de yo, subiendo el puerto de la pela, cuando ya acabe de subirlo, no sé si fue una audiencia, no creo, más bien fue un momento entre vigilia del sueño, y estar despierto, pues bajando el puerto de la pela, esquivando, es una carácter bastante accidentada, entonces tiene muchos baches, pues lo que es haciendo el exceso, en ese momento vi a mi mujer al lado, con una bicicleta igual que yo, la misma marca, cosa que no puede ser, y estábamos, yo le iba señalando los baches que los tenía que jibar, no sé cuánto tiempo, pues fueron cuatro minutos, cinco, el hecho es que en un momento dado reaccioné, y me di cuenta que eso no podía dar, no estaba pasando, eso no era así, o sea, no podía ser posible de ninguna manera, con lo cual frené urgentemente, me tiré en la carretera, dejé la vez a un lado, yo me senté, me eché agua en la cara, me reflejé, hacía bastante frío, y eso me falló bastante, y entonces pues, dije, no puedes continuar hasta aquí, esto no le pongas un sentido, esto no está pasando, y tal, yo calculo, entonces tuve unos 10 minutos sentado, hasta que me acabe de ideas y todo, y volvía a continuar. Hasta ese momento, en el espejo retrovisor no había aparecido nada. No había aparecido nadie, de hecho, a medida que van pasando los controles, la gente los controles me iba a llamar, joder, que tenemos, pues que hay un español, venga, Frank, que lo tienes ahí, me sorprendió llegar a Toroño de Hueva, y ver un montón de niños en la carretera, con la montaña, acompañarme hasta el control, y cuando llegué al control, venga, Frank, y yo decía, pero ¿cómo conocéis mi nombre? Y digo, si no podéis conocer mi nombre, y era porque un controlador se me ha comunicado, va a ir un español, Frank Bacca, va a llegar, seguramente estará en 3-4-2, pero lo tenéis allí, y cuando se me ha ido un control, se me ha comunicado con el otro, entonces, pues, cuando me sentaba con él, dos rebanadas de melón, y algo de espárragos, porque no entraba nada más las asesoras, eran ya las 7 de las 8 de la noche, pues, casi, la doña de Vales, tuve que espantar al muchacho, porque estaba alrededor de la mesa, casi sentado, se me tiene, en la ventana, pues, muy asomado, no cabía nada más, y realmente, pues, te sientes aquí muy importante, de verdad, y te dejas un poco, pues, te transportan su, su ganante, te ganas, ¿no? y todo eso, ¿no? De repente, si te has convertido en un protagonista, de algo sobrehumano, prácticamente. Claro, si, para ellos, les sorprendía bastante, bueno, pues, me asistí, me puse todas las cosas para la noche, que sale con respecto obligatorio, la luz tercera, cambié las pilas a la luz, delantera, y cuando llegué a yo, otra gran sorpresa, esperaban a un kilómetro o dos, ya gente mayor, con mountain bike, para recibirme, yo, en todo momento, pensaba que yo iba a poner las carreteras, por ejemplo, me habría vuelto a perder, igual que me sucede en la ronda, y le puse el pie en tierra, le pregunté, le dijeron, sí, sí, estaba yo aquí, entonces subes un retecho, y de repente ves con el fondo iluminado, porque hasta entonces nos ve, y es una gran alegría, y cuando llegas a las dos de la mañana, dos o menos, ya como sería las dos de la mañana, a lo que es una piscina del pueblo, y ves a toda la gente en las terrazas sentada, que tú dices a estas horas que a la hora de la mañana, pues bueno, y ves, se levanta, te aplaude, un hombre mayor, si quiere hacer una foto contigo, otro te dice, esto es un hombre, que a él sobre tiene una gran responsabilidad, y a la vez, pues, pues esa chispa, que es la que te hace falta, porque no olviden, que han sido muchas horas rodando solo, donde la cabeza es tu mayor aliado, pero tu mayor heredigo, y lo que necesitas es algo a veces de contar tu mano. Y eso te fortalece, te espera la completa fuerza, cuando tienes... que físicamente hace el tiempo. Y ya ves a un jefe. Pues, todavía quedó mucho para la de la gente, pero ves a gente, y antes la gente ha ido a acostar, unos 4 kilómetros, un falso llano, ¿no? Y la sesión era constantemente, para atrás, para así, y cuando ya acabas, y lo ves, pues sabes que vas a llegar, el primero, lamentablemente, yo pensaba que no había conseguido, mi objetivo principal, que era llegar, bueno, yo he dicho 60 horas, pero uno de los objetivos, realmente tú sabes que lo puedo hacer en menos, y pensaba que no lo había conseguido, y bueno, es una sensación, pues indefinible, porque has peleado mucho, han sido muchas horas. ¿Tu tiempo definitivo, por favor? fue 57 horas, 50 minutos. O sea, una diferencia de 4 horas, con respecto a la audición, a la edición anterior, si hombre, yo pensaba que se podría mejorar lo de la edición anterior, no pensaba que yo, pero pensaba que alguien sí lo podía mejorar, han pasado 4 años, hay más gente ya que roda en España, y sobre todo, las carreteras, pues imagino que sean algo mejores, aunque poco han cambiado, sobre todo, la carretera que llegaste a ellos, Sí, sin creencia, con el estado de la universidad. Bueno, y, en el momento de la victoria, ¿son siempre igual de placenteros? Pues son muy placenteros, pero hay que reconocer que se llega, pues, como hice para la carretera, en el solitario, o sea, una o dos personas de la orientación, te reciben, te echan las fotos, mi mujer no pudo llegar con los niños a tiempo, yo pensaba que iba a llegar más tarde, entonces, le digo algo después, y te echan las fotos, y es eso, nuestro reconocimiento, es haberlo conseguido, no hace falta que haya 300 personas en la línea de meta, ponerlo así ni nada, tú sabes que lo has hecho bien, que han sido tus objetivos, que lo has conseguido, y con eso es, con lo que nosotros juntamos. ¿Cuánto tiempo tuyo llega el segundo participante? Pues yo me eché las conchiletas a dormir, y caí en un sueño muy reparado, y he tenido una hora y media por ahí, y me parece que llegaron, los dos ingleses y el francés, llegaron una hora y 45. Una buena renta. Sí, ellos tiraron la toalla en el yo, porque yo decidí seguir para adelante, y yo ya vi en lo que no me cazaba, pues tirar la toalla, algo que yo no sabía, y claro, yo lo que explico, en la subida a la gente antes de llegar, pues yo sabía, y tenía muy presente, que tres ciclistas, dos relevos, aunque yo les iba sacando, una media de 50 minutos por control, sabía que me podían captar en 50, 60, 80 kilómetros, entonces, no sabía realmente cómo veían, no tenía referencia, de cómo, a cuánto estaban de mí, y ellos sí que sabían, llevaban un coche de apoyo, una mujer del francés, y sí sabían a cuánto les iba a ir sacando, y decidieron tirar ya la toalla en lo que sea yo, y tomársela con más calma, viendo que no lo escogía, y viendo que al grupillo de atrás, lo tenían más o menos también controlado, era algo que también les preocupaba a ellos.